Inicia Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Saludos a todos, bienvenidos a nuestra emisión estelar. Como siempre es un placer acompañarlos durante toda esta hora informativa en nombre de todo el equipo de Noticias Telemicro. Un día muy movido a nivel informativo. Vamos a comenzar de inmediato con la resolución, con la conclusión del diálogo por Venezuela que entró actualmente en una etapa de receso indefinido porque el gobierno y la oposición de ese país no lograron consenso. Hoy República Dominicana anunció que no pudo lograr que ambas partes estuvieran de acuerdo. Anovi Delgado nos tiene más detalles de la información. Por más esfuerzo que hizo la Comisión Mediadora para el Diálogo por la Paz y la Convivencia de Venezuela, el gobierno y la oposición de ese país no llegaron a un acuerdo. El diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. El mandatario dominicano dijo que espera que las partes puedan sentarse a conversar en Venezuela y arribar al acuerdo que no concretaron en República Dominicana. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones. Hemos recibido la noticia verdaderamente insólita e increíble que el gobierno venezolano se marchó y que ni siquiera quiere recibir el documento que nosotros presentamos hoy. Mientras, el ex canciller dominicano Joaquín Ricardo pidió a las partes involucradas ponerse de acuerdo. Ojalá que se arribe pronto una solución porque Venezuela lo necesita. Ricardo explicó que con la ausencia de un acuerdo pierde el pueblo venezolano. Esta cancillería que fue escenario de los encuentros sigue abierta para que las partes lleguen a un acuerdo. Así lo expresó el gobierno dominicano. En la capital de la República Dominicana, Anovi Delgado, Noticias Telemicro. El plano de la Junta Central Electoral reintrodujo por quinta vez el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, así como la modificación del régimen electoral. La Junta había presentado estos proyectos en 2011, 2013, 2014 y 2017. El organismo comercial también aprobó en su reunión de este miércoles el proyecto de reglamento sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos para el año 2018, de conformidad al artículo 49 de la ley electoral número 275-97, ascendente a más de 1.260 millones de pesos, de los cuales el 80% será para los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos en las pasadas elecciones. En tal virtud, el PLD, PRM, PRD y PRCC recibirán más de 252 millones cada uno. Bien amigos, y trascendió el acuerdo que el gobierno venezolano firmó. Vamos a recordar que solamente ellos firmaron aquí en la República Dominicana. No hubo firma por parte de la oposición. Uno de los puntos que se acordó tiene que ver con la soberanía y sanciones unilaterales contra Venezuela. Y dice, gobierno y oposición acuerda trabajar conjuntamente para que se revisen y suprima las sanciones unilaterales contra el país. El punto número 2 de los 6 que están dentro de este documento dice, las elecciones se celebrarán el día 22 del mes de abril del año 2018. Además, este anuncio lo hizo el Consejo Nacional Electoral el día de hoy, precisamente esta fecha. Y el sexto punto, no menos importante de los 6, habla de la comisión de seguimiento y verificación del acuerdo. Dice, la comisión se constituye al objeto de impulsar, efectuar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y oposición. Está integrada por representantes del gobierno, representantes de la oposición, hablamos de representantes de Venezuela, el gobierno de la República Dominicana, los cancilleres de los países acompañantes que acompañan la firma del presente acuerdo y el expresidente Rodríguez Zapatero. Se reunirá una vez al mes en el lugar donde se determine. Será presidida y convocada por el gobierno de la República Dominicana. El gobierno y la oposición podrán promover convocatorias extraordinarias a través del presidente de la República Dominicana. La comisión de seguimiento garantizará el cumplimiento de los acuerdos, resolverá las dudas interpretativas y los conflictos que puedan producirse. Su método de decisión será de consenso. Bien, y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y embajador en Washington, José Tomás Pérez, aboga por una salida consensuada a la ley de partidos políticos. Pérez dice confiar en que entre Danilo Medina y Leonel Fernández habrá un entendimiento. Veamos. Es un partido que está dirigido por personas con una madurez política bastante alta, con un sentido de la unidad que ha podido mantener precisamente al PLD siendo una organización vigorosa. Sin embargo, el diplomático manifestó que la unidad del PLD nunca ha estado en juego. Y precisamente el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antunvalle, acusa al Partido de la Liberación Dominicana de querer crear un traje a la medida con la ley de partidos políticos, pero de inmediato legisladores oficialistas salieron al frente de estas declaraciones. Osiris Mora con más. Federico Antunvalle, presidente del PRSC, aseguró hoy que el PLD supuestamente se burla del país, pero el mal manejo entiende que le ha dado al tema de la ley de partidos políticos. Después entonces lo sacaron del Congreso y lo llevaron al Comité Político. Y ahora del Comité Político vuelven y lo mandan para el Congreso. Fue un problema de insensatez desde mi punto de vista. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo no es cierto que el PLD esté dividido con relación a la referida ley de partidos políticos. La unificación del PLD no está en juego. La unidad del PLD tampoco. Vamos a aprobar la ley en esta legislatura. Yo soy partidario del padrón abierto, otros no lo son. Va a quedar que tenga mayoría. El presidente del PRSC, Federico Antunvalle, dijo además que la ley de partidos políticos no resolverá los problemas, sino la del régimen electoral, la cual pondrá orden en los futuros procesos electorales. Osiris Mora, Noticias Telemicro. El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo día 15 la solicitud interpuesta por la facción del Partido Reformista Social Cristiano, que lidera Víctor Bisonó, de demanda de nulidad de la Asamblea Ordinaria del Partido Reformista, celebrada el domingo 17 de septiembre por el grupo que dirige el presidente de esa organización política, Federico Antunvalle. El presidente del Tribunal Electoral, Román Jaques Liranzo, otorgó un plazo a ambas partes para conocer los documentos del proceso. Con relación a la solicitud de aplazamiento a los fines de estudiar los documentos depositados por la Junta Central Electoral, en virtud de que la intención del Tribunal en la comunicación de documentos de oficio, que es que las partes tengan conocimiento, otorgó un plazo a las partes para que tomen conocimiento de los mismos, hasta el próximo martes 3 a las 4 de la tarde. El presidente del Partido Reformista, Federico Antunvalle, dijo confiar en que saldrá airoso en este proceso y que esa organización política surgirá más fortalecida que nunca. Bueno, volvemos al PLD, porque directores de distritos municipales de la tendencia del presidente Danilo Medina felicitaron a los miembros de la juventud de esa organización de la corriente de Leonel Fernández que renunciaron a sus puestos. Precisan que la dimisión de los leonelistas es una clara convicción de generar apertura. Entendemos que en un ciclo de vida la juventud debe seguir ocupando posiciones y que en su momento también deben abrirse la puerta para que nosotros tengamos participación. Por ejemplo, hoy yo como joven estoy peleando una puerta acompañada de mis demás colegas que quizás cuando se abra no sea ni tan siquiera para nosotros, pero sí para las generaciones que vienen. Los ediles del PLD reclamaron a los que dirigen la organización morada dar apertura a la juventud porque cuando ellos ingresaron a ese partido eran también jóvenes. Bien entrada a la noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuiteó lo siguiente firmo el acuerdo de República Dominicana y me comprometo a cumplir con cada parte del documento consensuado que la oposición no ha querido firmar. Quiero inscribir a sus candidatos y dar todas las garantías para que vengan observadores internacionales. El diálogo sigue abierto. Dos palabras claves. Habla de acuerdo, habla de documento consensuado. Vamos a conversar a esta hora con el presidente de la Asociación de Venezolanos en la República Dominicana, Román Briceño, para que nos plantee justamente la opinión de la diáspora aquí en el país en relación con este acuerdo que según la oposición, por supuesto, no se llegó. Buenas noches. ¿Cómo estás, Celia Antal? Ante todo, gracias por la oportunidad. Recoger entre la comunidad algún tipo de reacción realmente sería irresponsable, es muy temprano. Es como reaccionar en línea con todos nuestros compatriotas. Pero sí podemos hablar de emociones, sí podemos hablar de lo que cree y de lo que piensa la comunidad venezolana en la República Dominicana. Y lo primero es que cuando tú planteas un diálogo entre dos partes para ponerte de acuerdo, debe haber la voluntad de ceder, debe haber la voluntad de analizar de cada parte sus planteamientos y todas las partes, ambas partes, deben estar dispuestas a ceder. Porque se supone que si una de las partes trata de imponer su planteamiento, ya no sería un diálogo, sería un monólogo. Entonces, no es entendible, realmente no es comprensible unas palabras que indican que un acuerdo consensuado una de las partes no quiere firmar. Eso no tiene lógica del español más básico. Ahora, ¿había esperanza en la comunidad venezolana, aquí en la República Dominicana, de que este diálogo pudiera tener algún tipo de fruto o estaba escéptica ante el tema? Sabemos que todas, la gran mayoría de las personas han estado escépticas. Pero volvemos a la base del punto. ¿Por qué estar escéptico? Porque debe haber una voluntad, y esa voluntad ha estado dudosa, de sentarte, de dialogar y de poder cambiar, de poder otorgar y flexibilizar ciertos puntos para poder llegar a un acuerdo. Si las partes no están dispuestas a ceder, no es posible que haya un acuerdo. Imponer, y puede haber de ambas partes, no lo estoy hablando de una sola parte. Ambas partes tienen que estar dispuestas a ceder para llegar a un consenso. Bueno, ya el Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó la fecha del 22 de abril para que haya las próximas elecciones presidenciales y el acuerdo aún no se ha firmado por parte de la oposición. veremos qué transcurre en las próximas semanas y meses. El Consejo Nacional Electoral, el Consejo Electoral puede fijar una fecha. Realmente al final de cuentas, en una democracia, el pueblo y sus instituciones que los representan son los que pueden hacer válido una elección. Y el llamado de todos los venezolanos, y aquí creo que la mayoría se van a unir a este llamado, es un llamado a que debe haber un camino real para un consenso real en unas elecciones donde haya transparencia y la real participación de todos los venezolanos. Debe haber ese consenso. Ahora, si no lo hay y solo una de las partes trata de imponer las reglas, es difícil. Debe haber un real consenso. Y más allá de los actores políticos, debe haber un consenso que involucre a todos los venezolanos, al real sentir del venezolano de a pie. Bien, señor Román, se nos acabó el tiempo. Pero agradecemos infinitamente que nos haya acompañado. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Nos acompañó Román Briceño, él es el presidente de la Asociación de Venezolanos aquí en la República Dominicana. Al volver CEPA, ¿a qué atribuyen el suicidio de un hombre en el parqueo de una plaza en Santo Domingo Este? Más adelante en tecnología, ¿cuáles son los lugares donde está prohibido el uso de drones en la República Dominicana? Esos aviones a control remoto, ¿dónde no pueden volarse? Y las implicaciones de hacerlo, más adelante en tecnología, aquí en Noticias Telemico. Sepa más adelante dónde matan a un hombre a batazos. Y luego de la pausa, en las internacionales les contamos por qué declaran en emergencia a Bolivia y continúan aumentando los muertos tras el terremoto en Taiwán. ¡Gracias!